Bueno, hola a todos y estamos en un nuevo video de Seguridad 3 de LAN Y bueno, voy a empezar con el mundo 2 de 2 Y mientras voy a empezar a decir unas cosillas Que a partir de ahora no subiré Seguridad 3 de LAN cada día Lo subiré una vez a la semana, mejor Y creo que así, pues es que si no es un poquito Es que me cuesta subirlo cada día Así que lo subiré una vez a la semana Mejor Y lo subiré los domingos El Mario 3 de LAN Y bueno, vamos a seguir Vamos a conseguir la primera moneda estrella A ver A ver O es complicado este nivel, eh Voy a intentar ir para acá sin caerme Ay, no, 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 no Venga, que llego, que llego No, no, no No voy a volver a intentar Porque si no me muero Y bueno, vamos a volver a hacer lo mismo de antes Más rápido Más rápido No falta entrar por aquí Vamos a seguir Por aquí Creo que voy a perder tiempo Y bueno, aquí hay una moneda estrella Si hay tiempo Voy a coger Voy a coger Este Vale, eso ya no sabíamos nada Vamos a seguir Uy, casi me caigo Bueno, aquí Necesitamos ir por aquí Para conseguir la siguiente moneda Creo No, yo voy a ponerlo aquí Ah, pues no No, da igual Vamos a ir para acá Y está aquí debajo Creo Si Vale, ya tenemos las monedas Perfecto Y bueno Vamos a A subir Una que llegamos Perfecto Y ya tenemos el primer nivel pasado Nivel completado Vale, lo pongo aquí La caja sorpresa Esta Y bueno Vamos a matarlos Vamos a jugar la moneda Al respecto Y ya está Vale Y vamos al Al Dos, tres Pero creo que necesito un mapache Para conseguir la moneda Y Si Creo que aquí necesito un mapache Si me equivoco Para una cosa Creo que si No sé Pero Pero yo creo que sí Va Pasamos Vamos a conseguir estas monedas Oye Me he saltado una No No llego No No llego Pasa Vale 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 Pues nada Ahí arriba hay una moneda Por si preguntáis Creo Ahora estoy jugando A ver si puedo Dar Nada Ahí arriba hay una moneda Que no puedo Pues nada No saltamos de esa moneda Tampoco Luego ya la conseguiré yo A mi cuenta Ya Y bueno Da igual Es que no tengo mapache No puedo Así que Nada Vamos a pasar Y ahí hay una moneda Voy a intentar cogerla Sin caernos No 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 En la segunda Ves Ahí es donde estaba La primera Bueno Da igual Ya te Ya os he dicho Donde estaba Es lo importante Hijo Que Para este nivel Necesitas el mapache Adiós Y adiós Y bueno Vamos a seguir Pues nada Solo hemos conseguido Uno en este nivel Y aquí Había una huida Perfecto Uy Perfecto ¿Qué me ha pasado? Perfecto Y nos sobra un poco de tiempo Si se hace otro nivel o no Lo hago o no le hago Venga Lo voy a hacer Vamos a hacer el 2-4 Y bueno No Este Este se me va un poquito mal Una vez lo intenté Cuatro veces Y no podía Madre mía Me acuerdo Lo que se cuando era pequeño Ahora Ya se me da mejor A ver Si consigo Básame Lo hace morir Vale Esto no es Muy complicado Vale Vale Vamos a intentar Vale Bueno Aquí Puede que me caiga Voy a intentar No caerme Lo que es que esto Hay que ponerlo en 3D Si no te caes Uff ¿Ves? Lo que he dicho Y La he perdido Ya no puedo volver atrás He perdido Ay no Ay no Y me suicidio Perfecto No lo he hecho a propósito Por si preguntáis No me dan ni cuenta De que había De que había muerto Venga Ay que estoy haciendo Pues nada Vamos a volver Rapidito Fuera Fuera abeja Fuera Fuera Pero creo que Aquí había algo Si perfecto No va a venir muy bien No No Maldito Gumba Gumba No Maldito En serio Voy a coger esto Y bueno Voy a intentar no coger el tiempo Porque a lo mejor me muero O sea No cojo Esto Perfecto Voy a intentar no morirme No morirme Uy Esto es un poco complicadete Vale Vale Hala 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 No No Ojo Meses Me sigue pasando Igual cuando era pequeña Me moría todo el rato Aquí Ya cuando llegué Al nivel difícil Ya verás Todas veces que me voy a morir Venga Ahí hay Uf Y bueno Venga rápido Venga Ya que estamos Vamos a conseguir el tiempo Venga Abajo Por favor No me intenta no caerme Y bueno Voy a coger esto Yo soy el mapache Yo soy el mapache clavente Porque aquí En este nivel Es mejor el mapache Y bueno Uy Me ha saltado No me ha saltado No me ha apuntado Uf No, no, no Uf Odio eso Lo odio Madre mía Uf Otra vez Pues nada Uf Maldito Moneda estrella Uf Venga rápido No que no morir otra vez Ahí Por favor Que me he muerto Tres veces O cuatro O cuatro Me he muerto ya He perdido la cuenta No me quiero morir otra vez No Venga Rápido No me pa' bajo Uf Venga Venga Dios Venga Por fin Lo conseguimos Madre mía Lo que me ha costado Voy a estar No hace bien La tontería Para no caerme No fuera Por fin Uf El maldito nivel En serio Y bueno Hemos vencido Todas las monedas Y bueno Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Dadle like Comenten favoritos Y en el siguiente vídeo Seguiremos con el mundo Acabaremos el mundo 2 Empezamos un mundo 3 Y bueno Que no es el próximo vídeo Chao No No No